Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos todos por venir este primer jueves de primavera aquí a la Pedrera, a la Casa Milán, a la joya del modernismo catalán para celebrar la inauguración de la Génica de Jortimier. El modernismo catalán expresa belleza y expresa naturalidad y nosotros os queremos hablar hoy de la belleza, de lo que es la belleza para nosotros. El sumum de la belleza es el jardín al que os hemos invitado hoy aquí, que mezcla la naturalidad con lo bonito de las cosas. Estos días he estado pensando en qué era la belleza. Vicente me dijo, habla de la belleza, explícales lo que es para vosotros. Y me di cuenta hace un par de días que belleza es felicidad. Belleza es felicidad. Y no hay una forma más sencilla, más rápida y más fácil de ser feliz que ser amable. Ya lo dice Víctor Cooper, es tan sencillo como ser amable. No solo eso, sino una simple sonrisa, que es la distancia más corta entre dos personas, es lo más bonito que hay. Un miembro del equipo esta mañana me decía, y di un abrazo, ¿no? Un abrazo como que nos hemos dado es belleza. También pienso que belleza es talento. Y me acuerdo, me acuerdo de hace 15 años, cuando yo empezaba, con el título de cirujano plástico en el bolsillo, que un cirujano plástico me vio haciendo una exposición, y le digo, Jordi, no debes haber hecho muchas. Y yo digo, pues no, pues no, lo habéis hecho de su cuerpo. Y me dice, pues si te gusta, enfócate en esto, porque tienes talento. Y ese día me puso la vida paces arriba, y ese día empecé un recorrido que llega hoy con nuestro sueño cumplido, trayendo uno de los mejores equipos de cirujano plástica y de fina estética del país a mi calle preferida, al Paseo de Gracia. Aquí enfrente, enfrente a la pedrera, en el número 87, pues sí, enfrente a la sexta planta, estamos. También me parece belleza lo que descubrió o dijo el gran político Winston Churchill, que esta mañana también me anestesiste, me decía, Jordi, esto tienes que decirlo. En la segunda guerra mundial, pues Winston Churchill decidió que el pintalabio rojo era un artículo de primera necesidad. Y eso arrasó y transformó el pintalabio en lo más vendido, el producto más vendido durante la segunda guerra mundial. ¿Y por qué? Porque en momentos complejos, sentirse bien, sentirse bonito, sentirse bello, es algo que te hace sobrellevar mejor esa situación. Hablando de momentos complejos, este fin de semana hemos incluido el equipo un momento muy mágico, yendo a operar a Polonia, a Varsovia. Fuimos a compartir nuestra técnica con Incentivos Humanos Clásticos, y le hicimos una hiposucción de la definición a los compañeros. Pero lejos de eso, es a... By the way, I want to say thank you to Simon Davis, I think he's from here, the manager of Mid-Basel Europe and Middle East. Jordi, thank you. Thank you. Thank you, Simon, for traveling with us around the world, showing our technique, thanks all. There's nothing I'd rather do. Thank you. Pues, lejos de esa experiencia, una de las experiencias profesionales más fuertes que yo he vivido, de ir al extranjero a enseñar la técnica, fue mucho más apasionante ver como los 15 hermanos plásticos a los que les estábamos inventando enseñar algo, nos enseñaban a nosotros, porque los 15 tenían a gente ucraniana desconocida viviendo en su casa. Estaban muy orgullosos de haber cogido a dos millones de ucranianos sin un solo campo de refugiados. Todo el mundo está en la casa, como en el hotel. Fue una visión increíble de belleza, de algo bonito que se puede aprender en tiempos complejos. Y una cosa que os quería contar también, hablando de belleza, que yo tengo una marca preferida de ropa de mujer, que es Carolina Herrera. Carolina Herrera está enfrente, nosotros estamos acá arriba, es exalante. Ya lo sabéis, ya lo sabéis. Carolina Herrera, esta noche, he visto a vosotros Carolina Herrera por aquí, tiene una cosa, tiene una caída que pequeñas imperfecciones de la mujer las corrige. Ahora bien, si tú entras en Carolina Herrera, te pruebas un vestido y no te va bien, subes a la sexta planta. Subes a la sexta planta. Nada más, nada más. Solo deciros que con esta fiesta, con este jardín, queríamos despertaros los cinco sentidos. Y hay dos sentidos, el olfato y la vista, que los despertaremos también a la salida, la vista, porque veréis enfrente a nuestra química iluminada. Quería daros muchísimas gracias a todos por venir, entrecambios muy llenosos, muchísimas gracias, con la gente muy ocupada, gente que ha estado trabajando hasta ahora, que me tendrá que estar muy pronto, muchísimas gracias, y os deseo que tengáis una muy feliz noche. Gracias.